Tengo pensamiento firmo en mi mente Es una idea que me rota sin pensar Te va a usar, me liberas, me vuelve loco Es como un sueño hecho realidad Cuando lo cuente nadie se lo creerá Te va a usar, me liberas, me vuelve loco No hay nada en el mundo que pueda igualar No hay nada que se le parece Tengo pensamiento firmo en mi mente Es una idea que me rota sin pensar Te va a usar, me liberas, me vuelve loco Si es que no entiendo nunca nada de lo que dices Soy demasiado inmaduro para ti Y aunque no creas puedes estar equivocado Ya sé que soy pequeño para comprender Y aunque te irrites seguiré siendo el mismo Y aunque te irrites seguiré siendo el mismo Y es que no hago nunca acaso de lo que dices Soy demasiado inmaduro para ti Y aunque te irrites seguiré siendo el mismo Y aunque te irrites seguiré siendo yo No hay nada que no recideo Y aunque te irrites Olivier Todo el sueño yihi No hay nada que piense No hay nada que anche Un moreno corre el aire y se transforma Desde el sol y hasta el amanecer Gritas y quemidos, huecas y contorsiones Para dar sinceras, texto afronte bien No hay amor, fuera de la cama No hay preguntas ni respuestas que conten el aire La ventana no está rota, no entra frío Poca luz apenas para adivinar Pasos retos deslizantes bajo la lengua Risa contenida, dan ganas de gritar No hay amor, bésame donde quieras Nos veremos al final de un corto viaje La ventana no está rota, no entra frío 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 Bésame donde quieras, no voy a escapar Nos veremos al final, nos veremos al final ¡Suscríbete al canal! 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 Acabo yo entre el caos y la razón Entre mundos paralelos me moro aquí Sin otras extrañas vibras en cristal La verdad es una imagen inusual Pero hasta todo sé lo que me dices No hay contra de nunca y siempre lejos de la muerte Cuenta cuantos más hay historias que son verdad Una parte del camino lo haces tú A mi modo siento ansia de libertad La revolución recuerda como eras tú Pero hasta todo sé lo que me dices No hay contra de nunca y siempre lejos de la muerte No hay contra de nunca y siempre lejos de la muerte No hay contra de nunca y siempre lejos de la muerte No hay contra de nunca y siempre lejos de la muerte No hay contra de nunca y siempre lejos de la muerte No hay contra de nunca y siempre lejos de la muerte Sobre la mesa tengo Sensaciones que olvidar Recuerdos del pasado Pesadillas y algo más El resto suena en el corazón El resto suena en el corazón El resto suena en el corazón Y algo más Sobre la mesa tengo Confesiones con dolor Cicatrices abiertas Sudor frío y amargo El resto suena en el corazón El resto suena en el corazón El resto suena en el corazón Y algo más Mensajes olvidados Sueños rotos sin saber Porque aún sigues presente Porque quiero recordar No Recuerdos del pasado Sensaciones que olvidar Porque aún sigues presente Porque quiero recordar Olvidé 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 Y un hombre muerto sentado frente al televisor Cuando te engaño Cuando te engaño nada Se refleja en mi mirada Pero al final todo Se queda en absoluto en nada Tengo la voluntad para conseguir lo que quieras Pero cuando lo intento siempre me entra la pereza Y al final todo Se queda en absoluto en nada 50 minutos en el parque que desolación Esto es terrible Ahora que soy un buen chivado Pero al final todo Se queda en absoluto en nada ¡Ah! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El diablo está caliente No, 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 no No, 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 no El diablo está caliente El diablo está caliente El diablo está caliente